El colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más finalizó el maratón Nicaragua en Resistencia a Derechos Humanos, Justicia y Libertad, presentando el informe sobre violencia y discriminación contra las mujeres en el contexto de las protestas sociales. Un poco los resultados de este análisis que habíamos hecho sobre el tema de violencia sexual en las mujeres, porque nos parecía muy importante identificar cómo la violencia sexual ha pasado por los cuerpos de las mujeres en el contexto de la represión y no está lejos de una realidad que hemos venido enfrentando las mujeres en nuestro país. En los últimos años, en Nicaragua, de 34.000, 30.000 denuncias de violencia contra las mujeres, de 30.000 a 34.000, la cifra oscilaba anualmente, según los registros de Comisaría de la Mujer, eran 4.500, 4.800 los casos de violencia sexual. Y la violencia sexual en Nicaragua, como lo dijimos en el panel anterior con María Teresa, ha estado ahí, ha estado en impunidad, ha estado afectando a las niñas, a las niñas menores de 14 años, a las adolescentes, y se ha mantenido en nuestra realidad en el silencio de las familias, en el silencio de las víctimas, y cuando han roto el silencio, en la impunidad. Entonces, ahora que nos encontramos en contextos de represión, con leyes regresivas, con una violencia permanente, sin ningún tipo de atención, hemos visto, y no queremos que se naturalice, esta violencia institucional que pasa por los cuerpos de las mujeres. Y cuando digo esto, me refiero a los testimonios de las víctimas, que nos han hablado sobre violencia sexual, desnude forzada, abusos sexuales a las presas políticas, abusos sexuales a los familiares, a las mujeres que llegan a hacer la visita de su pareja en los centros penitenciarios, violencia y violaciones sexuales a las mismas detenidas en el chipote y en el centro y en el sistema penitenciario de mujeres. Es decir, Wendy Flores, defensora del colectivo, dijo que a muchas mujeres las han forzado a desnudarse y que incluso se han presentado abusos sexuales contra las presas políticas. Además, señalan que en los demás países, estos procesos se han vuelto comunes como método de represión. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.